Les dicen susurradores. Tienen una conexión bien especial con los animales. Saben entrarle a los casos difíciles y solo con la palabra o... con una mirada llegan directo al corazón. No es fácil tenerla cerca, Sofía. No es fácil mirarla sin decir tenerla en mis brazos. No, esto no puede ser. Es un secreto. ¿Me enseñas? No puedo. Pero si quieres, te puedo decir el mío. ¿Cuál? Te estás pareciendo la mujer de mi vida. Quiero al hombre que hay dentro de ti. Ese que me mira como si adivinara todo lo que siento. El que evitó que me cayera del caballo. Que me enseñó a no tener miedo. Que me salvó la vida. Mi bequero valiente. Me hizo zorrador. Acompáñame. ¿De dónde me vas a llevar? ¿De dónde me vas a llevar? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Luego pasa esto de mi hermano y... te conviertes en mi mayor fuerza. En el sentido de todo. Porque eso eres tú para mí. Todo. Ven. Cada mes vas a engordar más. Pero no por culpa de la comida. Pues espero seguir gustándote. Claro que sí. Me vas a matar de amor. ¿Sí? Claro, me vas a ser la gordita más bella de esta ciudad. Ya, mucha parrita. No quiero que nada me separe de ti. Júrame que nunca me vas a dejar. Nunca. Nunca. Nunca porque yo también dependo de ti hasta para respirar. El método de silencio se acaba de convertir en unos centímetros normal. Tenerte cerca es tener el mundo en mis brazos. Y el cielo en tu boca. Bésame. Susúprame. Hazme tuya y lléname de fuerzas. En esta tierra de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!